¿Afecta el COVID-19 a los niños? Este virus es nuevo y todavía no se sabe a profundidad cómo afecta a los niños y a las mujeres embarazadas. Aunque personas de cualquier edad pueden infectarse y transmitir el virus, son las de mayor edad o aquellas con enfermedades preexistentes quienes parecen más propensas a enfermarse gravemente. De acuerdo con la UNICEF, existen informes sobre el raro pero grave síndrome inflamatorio multisistémico, posiblemente asociado al COVID-19 y que afecta a niños y adolescentes. Aunque no están limitadas estas manifestaciones clínicas, las características incluyen fiebre persistente, erupción cutánea, ojos rojos o rosados, enrojecimiento e inflamación de los labios, la lengua, las manos y los pies, problemas gastrointestinales, presión arterial baja, deficiente flujo sanguíneo a los órganos y otros signos de inflamación. Muchos de estos niños han dado positivo en la prueba de COVID-19, sin embargo, no se sabe con certeza si el coronavirus ha sido lo que ha originado esta enfermedad. Hasta el momento, estos casos se han registrado mayoritariamente en América del Norte y Europa. No obstante, se debe procurar atención médica para todos los niños que tengan estos síntomas, ya que un diagnóstico o tratamiento rápido son esenciales. Según indican los primeros informes, la mayoría de los casos respondieron bien a los tratamientos antiinflamatorios. En caso de que algún pequeño presente síntomas, hay que buscar asistencia médica, pero hay que recordar también que es temporada de frío y algunos síntomas del COVID-19 como la tos o la fiebre pueden ser similares a los de la gripe o algún resfriado común que son mucho más frecuentes. Por eso, es importante mantener buenas prácticas de higiene y de manos, como lavarse las manos con frecuencia, así como estar al día con su calendario de vacunas. Igual que otras infecciones respiratorias como la gripe, deberías buscar ayuda médica tan pronto como tú o tu hijo empiecen a presentar síntomas y evitar ir a lugares públicos, como el lugar de trabajo, la escuela o el transporte público, para no contagiar a otras personas. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.